Esta figura negra con alas y colmillos perturbantes representa a Kru Kaikeu y desde el pasado mes de agosto fue colocada por los gerentes del hotel de Bazar frente a una entrada de una concurrida intersección en el norte de la capital tailandesa, lo que ha generado polémica entre los adoradores que le dejan ofrendas a cambio de favores y los detractores que quieren que sea retirada del lugar. Una de ellas es Aguitali, una estiliza tailandesa de 42 años quien asegura haber acudido al sitio solo para ver la imagen y saber por qué estaba generando tantos comentarios negativos. Sus seguidores aseguran que se trata de un sabio que vivió en la corte de Haya Barman VII, el primer rey budista que reinó en el imperio Gémer entre los años 1181 y 1218, aunque algunos expertos aseguran que se trata de una leyenda sin fundamento histórico. Por su parte, algunos detractores, principalmente un colectivo llamado Consejo de Artistas para la Promoción del Budismo, piden que se retire la imagen de la vista pública, ya que consideran que promueve la magia negra y es contraria al budismo. El profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad Sipal Korn en Bangkok, Komkrit Huitekeng, afirma que la deidad fue creada a raíz de la creencia personal del ya fallecido astrólogo Suchar Ratanasuk, quien creía que era un maestro esotérico, así que Krukaikeu fue creado y diseñado por el mismo Suchar. Lo que es una realidad es que será difícil que la estatua de Aspecto Demoníaco salga de ahí, a pesar de su estética siniestra, ya que se encuentra en un terreno privado.